Otra de las reuniones ayer tuvo que ver con el medio ambiente, con el tratamiento de la basura. Bueno, la verdad que sí, es un tema también muy, pero muy complejo el tema de la basura y el tema de medio ambiente, que nosotros, bueno, somos la verdad que, pude decir con orgullo, si bien uno lo quiere hacer muchísimo mejor, pero bueno, que contamos con un ecocentro, que estamos en distintas plazas tratando de hacer división de los residuos, que estamos levantando todos los días los residuos de nuestra localidad, el tema fundamental de las cabas, que lamentablemente todos los intendentes de la provincia lo tienen que hacer, porque hoy nuestro sistema donde nosotros depositamos los residuos que el Girsu no está funcionando a pleno, está funcionando un 30%, porque necesita una capacidad importante de residuos domiciliarios, como para que funcione como tiene que funcionar, hay máquinas que valen millones y millones y no están operativas, porque no tiene el caudal de residuos que tienen que tener. Entonces, nosotros vamos a tener el caudal importante de residuos, que es lo que quedamos con la Ministra y con todos los intendentes, Pablo Hapkin de Rosario, que más nos interesa por el caudal que tienen, algunos de los barrios de Rosario estarían de acuerdo, Rosario con eso está de acuerdo, de traer residuos al Girsu para que a todos se nos abaraten los puestos y que sea operativa 100% la planta. La tenemos en un lugar estratégico todos los intendentes que estábamos ahí. Salvo Pérez, que tiene séptima región, que es donde depositábamos antes nosotros, ellos tienen resuelto ese tema, pero nosotros no, ni nosotros ni todo el cordón. Esta es la realidad, todo el cordón del sur de la provincia de Santa Fe no lo tiene, desde Baigorria para acá, nada. ¿Se trata de bajar el costo? Exacto, bajar el costo y concientizar cómo se trabaja con la basura. Tener capacidad operativa de separación de los residuos, tener capacidad en distintos aspectos y concientización de un montón de situaciones. Eso va a demandar una intensa campaña, intendente. Exactamente, es lo que manifestábamos de sacarla en conjunto con provincia, todos los intendentes con provincia, los intendentes involucrados, por eso el día lunes, que yo no voy a estar, no este lunes, el otro no voy a estar, pero va a haber una reunión del comité, se va a formar el comité LECOM nuevamente, va a ir la representación mía, uno de mis secretarios, y a partir de ahí, cuando se haga de nuevo esa comisión del LECOM, vamos a reunirnos nuevamente esos intendentes, con la ministra, y vamos a diagramar cómo se va a operar en el consorcio El Guirso, para poder tener más efectivo el trabajo en toda nuestra región, y terminar de una vez, porque podemos estar todos los días con denuncias, porque se hizo una cava, porque pasó esto, a todos los intendentes, lamentablemente, lamentablemente, a todos los secretarios de obras públicas, de todas las intendencias, le está pasando lo mismo, pero no tenemos dónde metemos la basura. Yo transmitía, por ejemplo, le transmitía a la ministra, la situación con la que yo me encuentro, uno no quiere ir para atrás, pero esta es la realidad, este al lado del Arroyo Seco, tenemos un predio que lo podemos hacer un vivero espectacular, hacer un parque, hay una ordenanza, inclusive hecha sobre esa situación, un parque muy lindo para que el vecino lo pueda aprovechar, y sin embargo, en el 2015 tenía basura, y nunca la levantaron de ahí, jamás, y está a la vera del Arroyo, y a la vera del Canal Sabroja, y ahí está la realidad, entonces nosotros también queremos ese tipo de soluciones que vivimos en la ministra Erika con él, la verdad que una predisposición impresionante, y no solamente nos quedamos con la basura, después hablamos de energía sustentable para los clubes de nuestra localidad, que ayer firmé un convenio con la ministra. ¿Cómo es esto? Porque veíamos que nos pasaba la información. ¿Qué tipo de energía sustentable? ¿Qué es lo que van a lograr los clubes? Bueno, los clubes van a lograr, primero ahorrar dinero, porque son energía renovable, perdón, a través de lo que es las pantallas solares, y todo ese sistema, por ejemplo, ayer yo consigo, para el primer club ellos te van entregando por club, para los clubes vamos a arrancar. ¿Entregan dinero o entregan el aparato? No, dinero. Dinero para que, lógicamente después se tiene claro, de 300.000 pesos para cada club, voy a decir, no es un monto, pero es un monto importante para cada club. ¿Y alcanza para instalar? Para instalar, por lo menos, partes importantes, ponerle donde está permanentemente encendida las luces, o sectores importantes, O sea que van a tener con esto una reducción importante, por ejemplo, en lo que pagan de energía eléctrica. Exactamente, lo mismo nos va a pasar en un complejo de los tiburones, que lo hemos hecho también, esto es fundamental, porque es lo que se está imprimiendo, es lo que realmente va a abaratar muchísimo el costo de la energía, y vamos a tener menos inconveniente con la energía. Esa es una gran realidad. Entonces, medio ambiente hoy involucra muchos aspectos. Hablábamos, por ejemplo, de cooperativas, hablábamos de un montón de situaciones que se van produciendo en distintos sectores. Hoy, por ejemplo, tanto Rosario, Villa Bernal, Galvez, toda la zona tiene más gente en la calle cartoneando, más gente. ¿Por qué? Por la situación de la pandemia, por la situación económica, porque no alcanza nada. Esta es la realidad. Entonces, hay que pensar en todas esas cosas y aplicarlas. Intendente, el tema de las piletas de cantadoras, que sabemos que el secretario nos está informando diariamente que se están haciendo obras, que se está profundizando. Sí, mira, las piletas de cantadoras, yo he hablado permanentemente, estoy hablando con José, que eso yo realmente quiero que se mantenga permanente. A veces se complican las situaciones, como por ejemplo, surgen cosas en camino y se retrasan un tiempo, pero ya estaba dada la orden, antes que venga la gente, el ENRE acá, para que se haga eso. Y la verdad que, bueno, ahí está trabajando José permanentemente, me informa de esta situación. Bueno, ayer lo hablé con la ministra también, del medio ambiente, de la pileta de cantadoras. ¿Hay que hacer obras o con un saneamiento al canto? Hay que sanear, hay que hacer obras. Estela, muchos años, mira, las primeras obras que se hicieron en ese lugar, las hicimos en nuestra administración. Esta es la realidad, porque lo otro eran como donaciones que se hicieron por un cambio, un convenio, y no sé qué, pero obras importantes se han hecho en nuestra gestión. O sea, eso era la verdad que era tierra de nadie. Y me acuerdo yo, cuando era concejal, se había hecho también, Pedro Espina, una vez que hoy no lo recomiendan a eso, en ese momento sí se usaba mucho vaciar las piletas, y después sembrarlas de nuevo, llenarlas y sembrarlas de nuevo con bacterias, para mantenerlas estables. Pero hoy no se usa, no aconsejan eso. Entonces, bueno, estamos trabajando con el ERRE, con Medio Ambiente, con toda la institución, con nuestra ingeniería ambiental, que está permanentemente controlando todas las situaciones también.